Bueno chicos antes de empezar con el video, si le que tienen 3 segundos para el like al video si aman a su mamá compañero Si ama a tu mamá, todavía la ama, simplemente deja tu like gente, deja tu like, explota ese botón al like, simplemente explótalo Y ahora si gente, que esto comience compañero, dejen todo su like y suscríbanse al canal, activen la campanita Ahora si gente, esto comienza Bueno chicos, en la descripción de este video van a tener esta página en la cual pueden conseguir hasta 60.000 diamantes diarios Si te lo propone puede conseguir hasta los nuevos códigos que estarán saliendo ahora mismo en Free Fire También el nuevo pase elite compañero, simplemente pasate, está en la primera línea en la descripción Y puede conseguir el nuevo pase elite, 60.000 diamantes y los nuevos códigos que están saliendo ahora mismo en Free Fire Así que buena gente, te lo dejo en la línea de descripción y los códigos están simplemente más abajitos Simplemente lo buscan ahí, ahí aparecen todos los nuevos códigos que están ahora mismo en Free Fire Bueno chicos, en la descripción va a estar esta página en la cual podrán generar tarjeta Google Play y tarjeta para iTunes Vale gente, simplemente tienen que clicar ahí y conseguir, o sea, simplemente cumplir todos los pasos Y dejar tu Gmail para que nos podamos contactar contigo en una semana Y pues nada gente, te lo dejo en la línea de descripción Bueno gente, hemos entrado acá en lo que viene a ser el video del nuevo código Compañeros que todos quieren ahora mismo el nuevo código Y pues nada gente, antes de empezar con el video decirle que me he comprado un nuevo teléfono Bueno, como pueden ver ya está la calidad máxima, lo que vendría a ser las sombras Y también la calidad máxima de Free Fire, brillo y todo eso, todo el pex Simplemente gente, quiero que me digan cómo se ve, cómo se escucha Espero que se escuche bien, simplemente creo que se escuchará un poco mal Porque este micrófono sí es una caca, o sea, lo admito Pero ya me compraré otro para traerle mejor calidad al canal Así que buena gente, quiero que me digan ahora mismo cómo se ve, cómo se escucha Espero que se vea súper excelente en el video De todas maneras, yo lo veré Así que buena gente, vamos ahora sí que sí con los códigos compañeros Como vieron en el título gente, como vieron en la miniatura El nuevo código para primavera O sea, si ven a lo último del título dice para primavera Así que buena gente, por cuando es primavera Simplemente Semana Santa gente, Semana Santa Por ahí el 14 de Abril, el 15 de Abril No me recuerdo muy bien para cuándo es Pero esos días va a ser una semana completa de puros códigos Espero que sea así, ya Garena afirmó que van a salir para esos días Y espero que salgan esos códigos como dijo Garena Así que buena gente, quiero que ahora mismo todo el mundo comparta el canal Decirle que estoy realmente manco con este nuevo teléfono O sea, no sé cómo debo de jugar Espero que juegue bien simplemente Así que si la manqué un poco ya saben que es por el teléfono Y también gente, decirles que se debe escuchar lo que vendría a ser cuando toca así la pantalla A ver, vamos a tocarla Creo que se debe escuchar eso, ¿vale? Cuando toco la pantalla ¿Por qué no le subo el volumen? Porque simplemente se escucha demasiado horrible cuando suba el volumen Eso es lo malo Y también se escucha cuando toco la pantalla También se escucha horrible Así que buena gente Espero mejorar eso Ya será cuando me compre un micrófono Que salga súper bien, bien, bien Simplemente para grabar videos Y traerles videos de calidad, no de cantidad A ver, acá se cayó uno Espero que lo matemos Espero que no me mate con este pinche teléfono O sea, pinche Pinche civil humano A ver, acá está otro, acá está otro A ver, lo matamos, lo matamos Ahí está, lo matamos en headshot Y lo matamos enseguida Ya matamos dos kills Llamo dos kills Así que nada mal Así que para nada compañeros Esto ha sido lo que le tenía la información de hoy Que saldrá el nuevo código para primavera Y esperemos que salga Yo digo que sí saldrán O sea, yo no estoy afirmándolo Pero digo que sí saldrán compañeros ¿Por qué? Porque Garena simplemente Garena está trayendo código a pool Está simplemente bueno con su audiencia Está regalando muchos regalos Así que para nada gente Vamos a equiparnos acá unas cositas A ver Mira el 4 No, la mira el 4 creo que se quedó allá Si no, no me equivoco Así que para nada compañeros Vamos a terminar Vamos a hacer una dos kills mal Para adaptar simplemente al video Y que puedan ver Cómo se ve la calidad La calidad del video Se debe ver Súper excelente Y súper HD Pues nada Creo que se debe O sea, yo lo veo Yo lo veo bien Usted lo debe ver Un poco menos extraño Porque obviamente No nos tiramos A 60 FPS Acá está uno Acá está uno Se va a meter para adentro La casa Le brincamos acá Ahí está Me rompió el chaleco No, me reventó Yo les digo yo Que estoy súper mal Con este pinche teléfono No mames Así que para nada Vamos a darle su épico like Ya saben gente Dejen todo ahora mismo Su like en el video Suscríbanse al canal Para seguirle trayendo Contenidos de este estilo Que yo sé que le encanta muchísimo Así que para gente Yo soy Ciro Y ya sabe donde nos vemos En un próximo video Bye